Habitantes de los diferentes sectores de la capital, de manera consecutiva han estado desarrollando una serie de protestas, esto a falta del vital líquido. El 14 de enero, en la colonia Nueva Era, habitantes salieron a la calle en horas de la noche. Niños, jóvenes y adultos solicitaron a las autoridades del SANAA les brindara el servicio, mismo que ellos no tienen desde hace seis meses. Nosotros tenemos el problema, hace seis meses están trabajando en ese sector ahí, pero nosotros tenemos agua en un sector y no tenemos agua en dos sectores. Primera etapa si viene el agua y dos sectores hace seis meses, hace dos meses están trabajando y no avanzan. De igual forma, con pancartas, molestia y mucha desesperación, vecinos de la colonia Villa Los Laureles decidieron bloquear el paso de su calle principal, como una medida para que las autoridades solucionen la escasez de agua en el sector. Los afectados aseguran que el día sábado 11 de enero tiraron el agua, pero denuncian que de un 10% de presión solo recibieron un 2%, por lo que se les resultó imposible poder llenar sus recipientes. Así estamos varios días, varios meses sin agua, varios sectores en la parte alta que no tienen servicio y eso es lo que estamos esperando, una respuesta positiva de parte del SANA, que los días sábados que nos han prometido que viene agua, que venga con buena presión para que podamos llenar toda la comunidad Villa Los Laureles. Además, los pobladores manifestaron que ese sector consta de un pozo natural, el cual también está bajo la custodia del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Es por eso que solicitaron a las autoridades que abran las válvulas para que pueda llegar más el agua a sus sectores. La última protesta se registró el día de ayer en horas de la noche, donde con quema de llantas, vecinos de la colonia 21 de febrero exigieron que por piedad les distribuyan el vital líquido, ya que durante seis meses ellos no han tenido el servicio. Sin embargo, mes a mes tienen que cancelar la factura, adicionando un costo al agua que tienen que comprar a tanquetas que en este momento ronda por barril entre 50 a 70 lempiras. El embalse Los Laureles está ubicado al suroeste de la capital, en la cuenca del río Guacerique. Este embalse atiende una cobertura de abastecimiento del 30% de la ciudad, beneficiando a una población que oscila a alrededor de 210.000 habitantes. Su nivel actual es del 72%. Por su parte, el embalse Concepción está ubicado al suroeste de la ciudad, en la cuenca del río Grande, y ésta, por ahora cuenta con un 40% de su capacidad. La construcción de una nueva represa sería la salida a tanta escasez, es lo que a diario cientos de capitalinos sugieren. Aparte de ello, que realmente si existe un calendario de distribución, éste se cumpla a cabalidad. Con apoyo en Edición Felipe Medina, para HCH Noticias, Dils y Paz.